Yo te dejo tanto, tanto amore que ahora, te regalo mi desvención Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de vuelta que nunca te fuiste, que has sido de viaje nada más Y con tus recuerdos, cuando estés muy triste, te haré compañer a mi soledad Quiero que mi ausencia, sea la grande será, con la que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en algo no me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscarme el modo continuar Y cuando yo salgo, cierro mi memoria, yo te voy a preguntar ¿Dónde estará mi padre Juan? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín olvidó, bien alma me partió Bien ¡Gracias!